que se quede infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no vuelan y el canela de tu piel se quede igual si prefiero el arco iris su belleza y los valores su perfume y su color ay no se vivían tan inmensa mi tristeza ay de aquella de quedarme sin tu amor me cortas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú